La actividad se llevó a cabo en las caballerizas de La Palma en Pérez Celedón y la idea fue mostrar las técnicas naturales para trabajar con los caballos sin ningún tipo de maltrato para el animal. La charla fue impartida por el instructor Cristian Frey, quien es especialista en la doma natural, educación de equinos y protocolos de seguridad. Esa charla fue fomentada por Senasa y por la organización CRU. A nivel de manejo equino, en donde se trabaja mucho con toda la parte de comunicación, conexión con el caballo, todo lo que es evitar el abuso, el golpe, el ser imponentes con el caballo y buscar siempre el bienestar del mismo. Esta organización vela por el bienestar para todos los equinos. Y se encarga básicamente de todo lo que es bienestar para los caballos, entonces nos enfocamos en poblaciones de comunidades que todavía utilizan los caballos como medio de transporte, o medio de carga, de trabajo, pero nos estamos también yendo este año un poquito más a lo que son los caballistas por afición, a los que son los toperos, a los caballos que se usan en redondeles, a los caballos de turistas, nos queremos enfocar en casi que toda la población ecuestra en Costa Rica. En Senasa salieron muy satisfechos con la actividad y cómo se pudo mostrar la técnica de doma natural sin maltrato para los equinos. Nosotros como Senasa siempre hemos estado interesados en ese tipo de actividades para promover la doma racional, como ustedes lo están viendo en este momento, algo relativamente fácil, sin ningún tipo de complicación, y que es donde prioriza el bienestar del animal, no es aprender a punto de golpe, sino que aprender a punto de experiencia, de conocimiento, de amistad, de ganarse el animal. La actividad tuvo buena presencia de público que pudo preguntar sobre temas varios en torno a los caballos.